Las cositas de Horst, ese es el rollo, noticias lúdicas, tops y novedades. Las cositas de Horst, ven a conocer la justificación y la polémica que existe. Palitos y flores, un mundo que explorar. Ven a jugar con Horst y déjate llevar. ¡Vamos ya! Buenas tardes a todos. Bueno, inauguramos estas nuevas cositas de George en formato quincenal, lo cual quiere decir que viene cargadísimo. También siguen acumulando aquí las cajas. Pero estoy jugando más, estoy jugando bastante más, gracias también a unas aplicaciones que os contaré al final del programa en la nueva sección, cartonazos sobre cartas y demás, para los que os guste, esperar y aguantar hasta el final, porque hay cosas chulas hoy. Están saliendo cosas muy chulas en el campo de los juegos de cartas. Bueno, el programa de hoy, como finalizamos mes y llegan los lanzamientos también del mes de febrero en este caso, lo he dividido en tres secciones. Una primera sección de noticias lúdicas generales, luego una sección de lanzamientos y por último la sección de cartonazos, que es la nueva sección que el otro día ya puse, lo que es el teaser, la cabecera de ese programa, o esa sección, mejor dicho. Y bueno, hablaremos de tres juegos fundamentalmente. Un lanzamiento reciente de Kickstarter, un futuro lanzamiento también en plataformas de mecenazgo, no sé si será en Gamephone o en Kickstarter. Y hablaremos de, seguiremos hablando de Star Wars Unlimited y os traigo una aplicación muy chula para los que todavía dudéis si queréis entrar en ese juego, pues para que podáis probar mazos, para poder jugar, o el que ya esté a tope con el juego, pues que sepa cómo probar los mazos e ir preparándose para el lanzamiento. Así que sin... Estoy leyendo, perdonadme. Sin entretenernos más, paso a saludar, boquitars como no el primero aquí, el primero de todos. Uridia Accor también, Cabo Palo de Targaryen. Y Uridia Accor me dice, ¿has descubierto la app que te lee las cartas con la CAM para poder jugar en físico online? ¿Cuál es esa, tío? No sé si me estás troleando o existe. A ver qué es eso. Cuéntame más. Venga, vámonos a la sección de noticias. A ver si era troleo o no. Ah, para Magic. Ah, sí, la de Magic, sí. Esa sí la conocía. Pero en Magic no... A ver, juego de vez en cuando Commander, pero no estoy tan, tan, tan metido con el Magic Arena y demás. No me da la vida. Venga, empezamos con noticias y os voy a hablar de este Extreme Tricks me llamó la atención por el rollo de, bueno, pues de... del tema skater y tal. De hecho, tengo por aquí un juego que lo jugué en su día allí en Essen, pero la copia que me compré la tengo todavía sin desprecintar. Estoy hablando de a lo mejor cuatro o cinco o más, o seis años, ¿vale? El Line es un juego pues de ir haciendo combos, ¿vale? Y haciendo trucos de skate. Bueno, este es un juego también basado en la temática del skateboarding y es del japonés Masato Ueshegi y de la editorial Aiwasgi. Bueno, pues es un nuevo juego para tres a cuatro jugadores y es un juego también de trucos, de tip tracking, en el cual los jugadores apostarán por ver cuántos trucos son capaces, o sea, no es como los trucos en sí, sino por cuántas condiciones van a conseguir, ¿vale? Dentro de una cadena de trucos de skate. El juego tiene cuatro rondas y cada una va a estar dividida en doce trucos y estos además se dividen en tres etapas de cuatro trucos cada una. Se reparten cartas de condición que tratan las cartas que vas a jugar y seis cartas de condición que son las cartas que nos van a darle la posibilidad de sumar los puntos de victoria. Así que, bueno, pues va a ser ir jugando cartas como un juego de bazas, básicamente. O sea, no es tan una cadena como este otro que tengo yo aquí de ir haciendo combos, sino que esto va a ser más bien un juego de cartitas. Vale, luego tenemos Ink Pit, un juego... A ver, que lo tengo por aquí. Vale, es un juego de Romain Clement y Kevin Gouven, son franceses, que lo saca Banky's Edition y se lanza para este mes de abril de 2024. Es un juego cooperativo de dos a ocho jugadores y, bueno, pues hay que intentar hacer que tus compañeros adivinen palabras con sellos y almohadillas de estas de tinta, tampones de estos y a medida que a veces al juego las imágenes se van a hacer cada vez más minibalistas, ¿vale? Son como una especie de pichonari con estos tampones. Va a tener cinco rondas en total y, bueno, vamos a tener que cooperar entre todos para que se pueda llegar a adivinar la palabra o lo que nos propongan. Pues voy a poner una imagen de la trasera del juego porque es un poco lo más que se ha podido ver y, bueno, pues aquí de esta manera, pues, de Gleis, entiendo que Gleis en francés es helado, me han intentado poner el pato también, bueno, pues con tampones, es un pichonari con tampones, básicamente, así yendo un poquito más al lado. Tampoco esperéis mucho más del juego, pero, bueno, es original. Luego tenemos el código, el templo, el temple code, un juego de la editorial Bankish Editions que va a salir en junio de 2024. Es del diseñador John Leavitt que, bueno, es un diseñador que ha participado en juegos como el Tuning Machine o el Archaeologic. Entonces, este hombre con el tema de los códigos y demás, se sabe detrás de lo que anda, o sea, no es el primer juego que hace con estas mecánicas y en este caso, bueno, pues nos propone enfrentarnos a arqueólogos rivales en una carrera para descubrir los secretos olvidados de un antiguo templo. Y, bueno, pues hay que intentar descifrar ese código para poder echar mano del tesoro que alberga este templo. Al comienzo de temple code, cada jugador recibe una carta, una tarjeta, combinada con una serie de tres estatuillas únicas que todos pueden ver, o sea, el resto de jugadores van a ver, pero el jugador que la recibe no la puede ver. En cada ronda se van a ir repartiendo además cartas combinadas boca arriba frente a cada jugador y en tu turno eliges una de estas cartas que están enfrente de los otros jugadores y la coges para ti y le das otra al otro jugador. eso es una manera de ir descifrando poco a poco ese código, ¿vale? Y en el momento que hagas check, pues ganas la partida. Imágenes, a ver si tenemos, nada, no tenemos imágenes, simplemente la de la portada que veis aquí, o sea que, pues eso, os puedo contar. Seguimos con Loot, seguimos con los juegos franceses, en este caso hablamos de la editorial Gigamic, este juego llama mucho la atención por la portada, tiene una portada espectacular, los autores del juego son Charles Chevalier y Laurent Schofler y, bueno, el arte es de Nayade, que es un artista francés que ha participado en numerosos juegos, entre ellos expansiones del Zombicide, exclusivas de este diseñador de Nayade y creo recordar que Nayade también está detrás del arte de Seasons y del otro, del Lords of Shibit. Bueno, en este caso vamos a utilizar a vikingos para recolectar recursos, capturar edificios, llenar nuestros barcos con todos estos recursos y cosas que hayamos robado y asediado y completar una serie de construcciones. En cada turno colocaremos a un vikingo en el tablero de juego junto a un dracar, que el dracar son los barcos vikingos y si colocamos en un espacio donde hay recursos y que se encuentran en este momento desocupado, bueno, pues agregamos estos recursos que genera en esa zona en nuestro barco, en nuestro dracar. Si lo colocamos el vikingo al lado de una casa la vamos a capturar y se va a ir creando una cadena, podemos ir creando cadenas de vikingos entre torres de vigilancias y vamos a ir capturando diferentes zonas del poblado. Además, va a haber castillos que pueden caer dentro de esta larga cadena de colocación de meeples o de vikingos y, bueno, pues vamos a poder rodear castillos y también ocuparlos y esto va a hacer que vayamos ganando puntos de victoria. En cuanto, ya os digo, el arte de la portada es espectacular, a ver si os puedo enseñar imágenes, como veis, es un juego de los Eteo, no, no de los Eteo, de colocación de meeples en los Eteos, mejor dicho, no sé si os veis. Estas son las diferentes zonas, vamos a tener también nosotros tableros individuales. Así a simple vista, me recuerda bastante al Logos, este, al de Wops, y, bueno, pues ya os digo, estéticamente, como buen juego francés, pues cumple y, bueno, pues habrá que ver si también cumple en lo mecánico, ¿vale? En lo referente a lo mecánico. Gigamex sí que, dentro de los juegos franceses, a mí es de la editorial que creo que mejor los trabaja. ¿Vale? Hombre, Longuef, buenas noches, ¿qué tal estamos? Venga, seguimos con Pixis, también una carátula muy, muy llamativa, con una especie de bicho. Es de la editorial Bombix, es un juego que va a salir para febrero, o sea, para este, no, perdón, para el 1 de marzo. Es un juego de Johans Gruppi y de la editorial Bombix y la portada es obra de Sylvain Trabut y me parece espectacular, la portada llama muchísimo, muchísimo la atención. Es un juego de cartas de 2 a 5 jugadores y en Pixis vamos a avanzar a través de las estaciones para encontrarnos con pequeñas criaturas que emergen de las flores o se refugian en el hueco de un árbol y vamos a ir revelándolas poco a poco y luego vamos a tener que elegir una de estas cartas reveladas. ¿Vale? Y tenemos que tener cuidado con lo que vamos dejando para el resto de jugadores. Luego colocaremos esta carta en nuestra área de juego según su número porque van a ser cartas numeradas y las cartas colocadas encima de otras se van a ir validando y nos van a ir otorgando una serie de puntos al final de la ronda. Bueno, en la descripción no nos hablan de mucho más, os puedo enseñar una imagen para que sigáis viendo un poco el arte del juego y aquí lo tenéis cuando menos es llamativo pero bueno dentro también de los juegos sencillitos tipo filler así que bueno pues eso no sé si os he enseñado la imagen igual no os he enseñado la imagen porque lo he cortado muy pronto pero luego luego traemos cositas en la sección de cartonazos cositas que ha preparado que está preparando ya Fran para el lanzamiento de Star Wars Unlimited que os va a molar mucho venga seguimos con Connie últimamente hay muchos juegos de este tipo de temática así que mucha naturaleza llevamos unos meses incluso me atrevería a decir un año un año o así con juegos de esta naturaleza bueno pues con éxitos como por ejemplo Cascadia o otros similares incluso la Arnova podemos incluirlo dentro de este de este nicho bueno pues nos llega Connie que es un pequeño juego de cartas del diseñador Gian Paolo Raccino y de la editorial italiana Little Rocket Games que se lanzará en abril también de este año de 2024 y que nos propone el entusiasmo máximo debe ser un creador de conejos nunca me sorprenderá en las temáticas de los juegos no es un conejo que es granjero sino un humano que cría conejos dice aquí el autor y bueno pues somos un granjero que nos vamos a dedicar a jugar conejos y debemos de configurar nuestra propia granja de conejos colocando cartas con diferentes variedades de conejos en una cuadrícula de 3x3 y de acuerdo con las reglas de ubicación bueno pues iremos sumando puntos de victoria al final del juego vamos a sumar estos puntos y el que más tenga gana o sea sencillo o sea no hay fallo no hay dificultad como estos tenemos infinidad de juegos por ejemplo el ecosistema que creo que va a sacar en un futuro el editorial más que OCA y bueno pues aquí veis los diferentes conejitos todos muy monos incluso vemos conejos de diferentes sexos entiendo que nos darán puntos en función de cómo coloquemos ya no solo las razas sino también el sexo el tipo de alimentación y demás en base a estas reglas que tienen de colocación y que hay en cada en cada carta y poco más un jueguito pues muy conejil seguimos con otro juego de animales cabango un juego que al señor calvo le entusiasma estuvo habló bastante de él en Essen y estuvo observándolo creo que estaba allí puesto una especie de proto es un juego que salió en su momento en una campaña de kickstarter y que estuvo promocionado allí en el spiel y bueno es un juego de la editorial Mazaza Games que es una editorial que tiene sede en el Reino Unido estamos ante un juego británico y en este caso bueno pues vamos a reunir hasta cuatro amigos es decir cuatro jugadores y vamos a viajar a la abundante región de cabango en el sur de África en cabango vamos a asumir el papel de uno de los diez expertos en conservación de animales y cada uno va a tener unas habilidades especiales que nos van a ayudar a convertir nuestro paisaje en una próspera reserva natural además vamos a invertir en proteger a estos animales de amenazas y todo esto lo vamos a conseguir ganando dinero con tareas de investigación y luego ese dinero lo invertiremos para preservar esa jauna competimos entre nosotros para construir una reserva natural y que consiga tener la puntuación más alta jugando cartas de animales y ganando estos premios de la mejor reserva y de premios de conservación va a contar con 160 cartas de diferentes especies únicas 40 cartas de investigación 5 tableros de paisaje y bueno pues el autor nos propone una gran rejugabilidad os voy a enseñar aquí imágenes vais a flipar con la cantidad de cartas que hay y bueno pues vamos aquí a ver imágenes de Cagango aquí lo veis muy en la línea de Winspan a mí me recuerda esa porque bueno aparece información de cada animal de kilogramos que pesa de las medidas que tiene y bueno por eso me recuerda bastante a ese juego luego aquí veis que vienen como unos tableros individuales bastante grandes donde vamos a ir desarrollando nuestro pool de animales y generando la reserva aquí luego vemos los tableros de puntuación con diferentes cubitos y demás y ya os digo así a simple vista me quiere recordar mucho a Winspan luego no sé si tendrá mucho más que ver pero así según lo estoy viendo eso es la primera imagen que me viene a la cabeza es del Winspan esperemos que este esté mejor a mí en principio me atrae bastante el juego y además pues Calvo que se ha informado bastante más sobre él porque creo que entró en el Kickstarter pues ya os digo que estaba bastante entusiasmado con él seguimos con la naturaleza y nos vamos a PIX un juego que saldrá también para este año es un juego de exploración de unas 6 jugadores de Sunway y Tangerine Games que bueno somos aspirantes a montañeros y empezamos el juego subiendo colinas icónicas de todo el mundo y a medida que vamos a ir ganando resistencia y experiencia vamos a ir intentando hitos mayores entiendo que empezaremos con el Mulacenia y acabaremos con el K2 en nuestro turno elegimos una de las tres acciones posibles que hay una de ellas va a ser descansar para recuperar nuestra resistencia prepararnos para ganar pasos de montaña o sea para avanzar mucho más y equipamiento en esta fase de resistencia vale esta acción de descansar luego también tenemos una acción de escalar para escalar la montaña y cosechar recompensas y luego bueno la última es la de cosechar recompensas es la tercera acción vale o sea tenemos una acción de descanso una de escalada y otra de cosechar recompensas el mecanismo tiene un mecanismo que se denomina mecanismo de acompañamiento que mantiene a los jugadores interesados incluso cuando no es su turno porque va a darle como un un pequeño matiz de colaboración y de poder ayudar a los demás consiguiendo unos beneficios así que bueno va a traer también miniaturas de banderas de bueno pues para cuando lleguemos a a la bueno pues a la cima y la podamos colocar y demás pero no os puedo enseñar más fotos que la puerta así estamos venga seguimos con el siguiente juego que se llama Boreal es un juego de la editorial Spiral Editions del japonés Masafumi Mizuno y que también va a salir en la feria de juegos de ahora del mes de febrero que es la feria de juegos FIG en Boreal dos mujeres aventureras van a explorar las ruinas del mundo antiguo en busca de conocimiento en su turno las jugadoras o los jugadores seleccionan cartas de un río de cartas común y bueno van a poderos seleccionar o reservarse una carta para próximos turnos para intentar conseguir cartas de ruinas que van a ir aportándonos conocimiento dependiendo de cuántos recursos tengamos van a tener vamos a tener acceso a unas cartas o a otra y bueno pues vamos a tener que ir bajándolas y bueno pues conseguir estoy siguiendo un número total de 10 cartas en el momento que alcanzamos las 10 cartas termina el juego y gana el que haya adquirido mayor conocimiento vamos a ver si hay alguna imagen tenemos solamente imagen de la portada aunque aquí si amplio esto pues vais a poder ver un poquito las cartas así que voy a enseñar esto vale y aquí veis un poquito las cartas bueno pues eso lo que os digo vamos a poder reservar cartas vamos a poder conseguir otras cartas que con las cartas al bajarlas vamos a generar recursos y nos permitirá bajar las cartas que nos hayamos reservado en turnos anteriores y en el momento tenemos 10 cartas aquí que pues tendrán que combar entre ellas conseguiremos diferentes puntos y el que más puntos tenga pues ganará la partida Boreal un juego bastante llamativo a mí este tipo de juegos sí que me se me gustan bastante Rodrigo Ortega muy buenas noches ¿qué tal estado? ¿hay probado a Teras? todavía no lo tengo lo tengo en mente de hecho el otro día que estuve jugando estuve a punto de llevármelo lo tengo aquí pero lo hice es comprobar el Clans Catacombs que me ha encantado eso ya os lo adelanto y ya no tiene sentido tener el Clans normal pudiendo tener el Clans Catacombs y el Afteras está aquí esperando se jugar próximamente en vuestras en vuestras mesas o por lo menos en la mía Paul seguimos con la naturaleza y nos vamos a hablar de este jueguito de bueno como veis ahí aparece un un zorro en la portada a ver si lo encuentro porque ya no sé ni dónde lo he puesto a ver hay demasiados juegos mi cabeza no da para más a ver dónde tengo el folio aquí está el Paul es de la editorial Little Rocket Games al igual que el anterior que hemos hablado de los conejos el de Connie y es un lanzamiento también para este año para 2024 en principio debería de salir en en este primer trimestre del año pero bueno pues tampoco tampoco está muy clara la el lanzamiento porque no no están especificando y a ver que os enseño a ver si hay fotografías de este fall este me ha costado encontrar información de él y de hecho creo que no hay no hay fotos aquí no hay fotos en la LGG dame un minuto a ver no 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 hay nada más simplemente lo han nombrado tampoco habla de la de qué va a ir el juego pero se ha revelado por ahora sólo la portada que aparece como veis ahí un zorrito con un sapo y poco más así que bueno venga vamos a pasar al siguiente que es My Selfie el juego de dados sabéis que en su momento el autor a ver quiero centrar la página que si no me lío vale el autor Phil Walker Harding sacó el My Selfie de Craneo Creation que es un juego bueno de Phil Walker Harding y Matthew Dusta vale y en este caso My Selfie de Dice Game estamos hablando ante un diseño de Simone Luciani y que está basado en un anterior juego que se llama penc es una edición revisada de un juego que se llama penc os lo voy a enseñar aquí por si alguno lo ha jugado le suena aquí lo veis este penc que también era de la misma editorial de Craneo y bueno pues le han dado ahí una una revisión y le han metido bueno pues esta esta temática ¿no? del My Selfie un juego que al final no acabo de gustar yo no me atraía en principio y viendo un poco las críticas de la gente pues opté por ni siquiera probarlo y bueno pues aquí tenéis este juego formato roll and write de dados con bueno con su bolígrafo indeleble con su tablerito borrable con las ilustraciones de Sara Valentino y bueno deciros que es un juego de hasta 4 jugadores de 2 a 4 jugadores venga pasamos al siguiente que es table cooking a mi estos de comida siempre me llaman la atención y bueno pues en table cooking estamos ante un juego de 2 a 4 jugadores de el editor estudio de cocina de mesa no viene un autor como tal o sea la autoría es de la de la editorial un juego que en principio está comprendido entre los 30 y 60 minutos para más de 10 años y es un juego de cocina con precios en los alimentos de oferta y demanda en la cual los jugadores quieren completar direccionos pedidos de menú y cambiarlo por puntos y dinero vale cada jugador va a tener 3 zonas diferentes en su cocina inicial para almacenar ingredientes luego vamos a poder comprar ingredientes y elegir nuevos pedidos de menú nuevas comandas luego cada zona se va a poder actualizar durante el juego o sea vamos a tener un tablero una zona inicial y luego va a ir avanzando conforme avance la partida y el juego va a terminar cuando el jugador ha completado 7 pedidos del menú en este momento se cogen todos los menús completados analizamos los puntos de victoria obtenidos por esos menús y el que más tenga pues ya sabes así que bueno fotografías pues este si tenemos unas cuantas aquí vais a ver pues por ejemplo este plato principal que se llama Shabu que nos da 15 puntos de victoria luego tenemos aquí un solomillo Wellington o lo que parece ser un solomillo Wellington que nos da 14 puntos de victoria aquí veis un poco la portada del juego en grande aquí veis las diferentes zonas donde vamos a poder coger los vegetales los ingredientes las frutas vegetales marisco carne pollo y demás y luego vamos a tener diferentes tableros como de cocinas y bueno donde van a ir saliendo las comandas que tengamos que completar así que bueno en principio parece un juego bastante sencillito hablando de comida hablan muy bien del cofiler lo has probado que tal pues fíjate el botquitas que no me he atrevido a probarlo porque lo vi hiper ultra sencillo en ese no he querido comprarlo a pesar de lo bonito que es porque me daba una sensación de eso de juego simplón simplón aunque bueno a ver si tengo la oportunidad ahora que volveré a mecatol si está por allí a lo mejor lo pruebo porque oye aunque sea simple si es divertido para jugarlo con Zoray pues perfecto así que no no lo he podido probar todavía venga pasamos al siguiente juego y es un juego ya de miniaturas que se llama barbaric es un juego del diseñador Titinan N del artista Terechot Kevin Kame Patipon en serio no es broma o sea en serio Patipon Parip Jan Pransar y el public bueno la editorial es Exa House que joder podría decir perfectamente que es una editorial hindú aunque no es no es el caso ¿vale? pero los artistas y el diseñador telita con los nombres ¿vale? es un juego de miniaturas competitivo en el cual los jugadores asumen el papel de animales mutantes mutados que son conocidos como los jinetes cada jinete o raider tiene su su nave artesanal única conocida como gear y además cada raider y cada gear tienen su propia baraja de cartas ¿vale? que están asociadas a ellos con un poder especial y distinto al de otras barajas van a ser facciones asimétricas por decirlo así los jugadores combinan los mazos de raider y de gear que han elegido para crear su propio mazo de juego entiendo que estos son intercambiables que no siempre tiene que ser cada raider tiene que ir asociado a cada gear ¿vale? en cada turno los jugadores van a ir tomando acciones realizando acciones para moverse por un tablero recuperar recursos valiosos jugar cartas para mejorar nuestro jinete o mejorar nuestro equipo y vamos a tener que competir entre nosotros para recuperar lo que llama el autor el núcleo atómico que se va a encontrar en el tablero principal sin embargo los jugadores no pueden simplemente arrebatar el núcleo y escapar ya que el núcleo está custodiado por un monstruo gigantesco que se conoce como la reina y además se va a ir chetando ¿vale? esta reina va a ir bueno no la reina en sí sino va a estar protegida por unos secuaces que se van a ir chetando conforme va avanzando el juego el jugador que recupera el núcleo y sale del tablero va a ser el jugador que gane la partida este es de los juegos que me mola a pesar de que no sé nada de la editorial ni de los autores aquí veis estos animales antropomórficos aquí por ejemplo andamos frente una hipopótama hay bueno pues como un poco de rollo steampunk que tiene una ametralladora brutal en su poder aquí tenemos un sapo mecánico que esto probablemente sea el gear este es el rider y este es el la montura por decirlo así y bueno pues como veis se ensambla uno con otro y se forma nuestro tablero aquí veis las miniaturas entiendo que son los jinetes a lo mejor simplemente es para marcar sí no es simplemente para marcar puntos de victoria y demás y bueno pues los metemos dentro de estas de estas naves y aquí veis en la zona central el núcleo aquí veis la reina y luego los secuaces que hay protegiendo luego bueno pues como veis aquí está todo con mucho atrezo de edificios y demás este tiene pinta de ser un secuaz y oye pues tiene bastante buena pinta entiendo que esto acabará saliendo por por kickstarter o alguna campaña de micromecenazgo mirad a ver si sois capaces de capturar el código BDST que hay aquí vamos a probarlo vamos a probarlo a ver si a ver si funciona no me lo reconoce es demasiado pequeña la foto bueno pues a mi en principio este me gusta entra dentro de mi campo de mi rollito así que bueno el barbaric es tipo militar crawler aún no se sabe del todo no tiene pinta de ser de un John Crawler tiene pinta de luchar de forma cooperativa para cargarnos a los secuaces de la reina y luchar con la reina pero luego tendremos que hacernos con el núcleo y al final solo va a ganar uno pero no tiene pinta de ser de un John Crawler como tal venga pasamos al siguiente juego que bueno pues si antes hablábamos de juegos también de este tipo de animalitos pues aquí pues tenemos otro más que se llama Biomas del Nilgiris y es un juego en el cual los jugadores se aventuran en la surrealista biosfera Nilgiri de la India que va a estar repleta de flora y fauna única como conservacionistas vamos a ser desde ecólogos a fotógrafos a científicos y demás pues nuestro objetivo es descubrir nuevas especies abordar cuestiones ecológicas completar misiones de conservación y ganar puntos de ecología los jugadores se van a adaptar de forma colaborativa o sea que es un juego colaborativo en principio a dos escenarios en constante cambio bueno pues como pasa en la naturaleza que están los diferentes biomas están siempre en un cambio continuo y van a ir introduciéndose nuevos conceptos y nuevos objetivos en la partida como especialistas vamos a explorar estos vastos biomas o zonas de milguiris de esta biosfera vamos a ir apuntando y registrando entradas de nuestro cuaderno de campo adquiriendo experiencia en cada una de las estaciones equipando herramientas conservando especies en su hábitat actual y bueno pues intentando resolver nuevos desafíos ecológicos además vamos a poder hacer en cada turno tres de ocho acciones disponibles que van a ser viajar para movernos por el tablero modular explorar para abrir nuevas zonas de bioma escribir un diario para tomar notas en una guía de campo estudiar para obtener experiencia utilizable en nuestro cuaderno de de notas descubrir nuevas especies equipar nuevos nuevos utensilios y herramientas y conservar estas especies o biomas aquí tenemos bueno no sé si enseñar si voy a enseñar esta mejor no porque aparecen aparecen nombres de personas y no quiero tampoco que haya lío así que os voy a enseñar imágenes del proto vale que es esto que veis aquí veis que son mipples muy rudimentarios y bueno pues aquí veis los diferentes biomas las diferentes especies y bueno pues todo de momento muy rudimentario no se puede entrar a valorar el arte y demás porque a lo mejor no es ni siquiera un arte final pero en cuanto a la premisa del juego pues también es otro que me llama la atención al igual que me llama la atención estos dos juegos que os traigo a continuación que están basados o bueno más que basados entran dentro del universo de Mandala vale el juego que salió en su momento por Asmodee es un juego perteneciente a la editorial Lookout Games y en este caso bueno pues de Trevor Benjamin Brett J. Gilbert y con el arte de Clemens Franz pues llega un nuevo juego de Mandala se llama Patents a Mandala Game y bueno en este caso estamos con un juego de control de área vale de estos mismos autores en el cual los patrones te van a ir atrayendo y te vas a ir turnando para intercambiar fichas del gran Mandala que conforma la mesa vale hay un tablero grande creo que viene en formato como de tela y cada jugador intenta marcar diferentes áreas coloreadas contiguas con unas losetas unas fichitas y bueno se tiene que ir aumentando el tablero o sea con nuestras fichas y bueno pues con unas premisas de colocación y demás y bueno aquí podéis ver que efectivamente es un juego que trae un tapete de tela aquí veis las diferentes token o fichas y tendremos que ir colocándolas formando diferentes patrones o sea un juego totalmente abstracto vale en el mismo formato de caja que salió el Mandala Ana seguramente se pondrá contenta porque el Mandala le gusta bastante así que bueno pues aquí tenéis otro juego en ese universo y como no hay dos sin tres pues también llega otro que se llama Flowers está también dentro de este mismo universo y en este caso estamos ante un juego de los mismos autores con el mismo ilustrador y nuestro objetivo es recolectar fichas de flores logrando mayorías mediante un juego de cartas este me recuerda bastante a un juego que sacó en su día la editorial Renegade Games que creo que se llama también Flowers y a lo mejor a ver si está basado en el mismo porque es que me recuerda muchísimo no no está basado estoy viendo las imágenes y no es igual que el no es igual que os cuento vale aquí veis que se van a ir alrededor de cada flor vamos a ir colocando cartas y aunque muchas cosas me recuerda el otro sí que era ir consiguiendo formando pétalos de colores y había flores que cuando tú ya empezabas una flor no podías echar cartas de esa misma flor en otras flores es decir no podías mezclar los pétalos tenías si tú empezabas una rosa tenías que estar echando rosas ahí o otros jugadores echando cartas de rosa y aquí por lo que veo se mezclan las diferentes cartas de mandala así que bueno una trilogía vale para para esta este universo de mandala y por último pues vamos a hablar un poco de las nominaciones al as de or nominaciones que creo que han salido si han salido hoy han salido ayer aquí lo vemos a ver qué os parece pues no mira la noticia de la entrada es justamente de hoy día 31 y bueno pues tenemos cuatro categorías diferente la categoría absoluta de juego del año en la cual están nominados tres juegos in the footsteps of darwin bajo las las huellas o los pasos de darwin el perfect words y el trío como ya sabéis esto entra dentro pues hombre el juego del año así como como más generalista ¿no? por decirlo así luego tenemos dentro de la categoría del mejor juego del año para niños el Morris de Dodo de un pájaro Dodo así de la editorial Blue Orange así muy infantil luego mi puzzle Adventure un juego que creo que ya en su día sacó algo similar que son como librojuegos creo que de esta misma editorial la ha sacado algo maldito y por último tenemos el Super Meow ¿vale? de la editorial Space Cow luego como juego de mesa para iniciados tenemos el Cutting the Box un juego que ya me he leído las reglas he ya visto reseñas y sé que me va a gustar mucho lo tengo por aquí lo intenté jugar el fin de semana pero al final no salía a mesa luego tenemos el juego Ayla y algo brillante And Something Shining y por último el que bueno pues ha recibido un buen plácito ¿no? por así de la crítica que es el Far Away dentro de el juego del año de expertos tenemos el Dark Winds Journey de Simone Luciani y Nestore Mangone La Familia de Great Mafia War un juego de la editorial Fewerland y Capstone Games de Maximilian María y bueno Feuland la editorial y el White Castle de Yerra Issei de la editorial The Beer así que bueno si queréis os comparto pantalla para que veáis un poco los nominados aquí los tenéis el bajo las con el camino las las huellas de Darwin el Perfect Wars y el trío de Morris el Dodo este otro de aquí de My My Post de Adventure el Super Miao y luego aquí bueno pues los que ya nos pueden interesar más a nosotros junto con estos tres primeros que son el Cut in the Box el Eila el Far Away el Darwin Juni la Familia y el White Castle así que a ver cuando se anuncien los ganadores estaré aquí para contaroslo y ahora voy a hacer un pequeño descanso para irnos con los lanzamientos del mes de febrero